...del Partido de Acción Nacional para hablar en pro de este dictamen. Gracias, senador presidente, con su permiso. Compañeros y compañeras senadores, este dictamen es de suma importancia y de relevancia en este tema, en este tema tan importante que es cambio climático. Este dictamen incorpora el tema de las migraciones por causa de los efectos negativos del cambio climático a las disposiciones relativas a la adaptación de la Ley General de Cambio Climático. Como todos sabemos, nuestro país es altamente vulnerable a este fenómeno. Debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, se está provocando un aumento de temperatura y con esto una serie de reacciones, un cambio de temperatura en los océanos, pero también en las corrientes marinas. Y esto viene a intensificar la temperatura en tierra, precisamente por las corrientes de viento que están chocando. Y además, incide precisamente en los elementos más importantes. Incide precisamente en que ese aumento de temperatura ocasiona que la escasez de agua y con esta, el degradamiento de los suelos y con esto problemas en la alimentación. Pero también en la salud, ya que el radio de los vectores se agranda y ahora pueden estar en lugares donde históricamente no se encontraban. De acuerdo con datos del Índice Mundial de Riesgos del 2014, de un total de 171 países, nuestro país ocupa el lugar número 91 con un grado de riesgo medio ante la ocurrencia de desastres naturales. Se estima que en el mediano y largo plazo, las temperaturas en el país se incrementarán en más del 6% con relación a la media histórica. Una de las consecuencias derivadas de los efectos del cambio climático. Es la migración de personas. Y hablo internamente, pero también a nivel mundial. Es por ello que esta propuesta integra el concepto de desplazamiento interno de personas provocado por los fenómenos relacionados con el cambio climático. Que se integre a las acciones que se establecen en la estrategia nacional, en el programa especial de cambio climático y en los programas estatales. Con esto, antes que nada, le doy las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, a su presidenta, la senadora Ninfa Salinas. Gracias por el apoyo, señora. Muchísimas gracias a mis compañeros y pido el favor para este importante dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senadora.